Hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero. Mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes y en el día de hoy os traigo varios perfumes árabes. Son de la casa Fragrance World, me habéis pedido muchísimas reseñas de algunos perfumes de esa casa y por fin me decidí comprar unos cuantos y bueno, pues os traigo unas pequeñas reseñas. Pero antes, si tú has llegado aquí por casualidad y te gusta lo que hago, por favor suscríbete, comenta, comparte, regálame un like porque para ti es gratis, pero a mí me ayuda enormemente con el algoritmo de YouTube. Y si quieres apoyar todavía más mi canal, ya tengo activada la opción de miembro, si al unirte al canal me puedes invitar a un café mensualmente, soy amante del café, igual que soy amante de los perfumes. Aquí tengo mi cafecito. Y bueno, este vídeo es de perfumes dupes porque bueno, pues ya sabéis, en mi canal traigo un montón de perfumes dupes, un montón de clones, muchos árabes, porque considero que todo el mundo tiene derecho a oler bien, independientemente del presupuesto que uno tenga o una tenga. Así que bueno, pues los perfumes de hoy son todos dupes de perfumes súper caros. Algunos, bueno, perfumes de muy muy alta gama, high-end brands que digamos, ¿no? También os voy a presentar mi aroma del día. Se trata de este perfume, se llama Piquirós, es de la casa Fragrance World. Lo tengo en formato de 50 mililitros y bueno, está en este top, es uno de los perfumes que voy a presentar hoy. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro aroma del día y si conocéis también estos perfumes u otros perfumes de esta casa, que son buenos, bonitos y baratos, ¿no? Pues también dejarnos en los comentarios vuestras sugerencias, pues así aprendemos todos, conocemos todos nuevos perfumes. Y bueno, vamos a empezar con este perfume. Yo tengo el frasco de 50 mililitros, es minimalista. Os dejo por aquí la foto del frasco de 100 mililitros, que bueno, es un frasco más bonito. La casa Fragrance World ha decidido traer frascos minimalistas de 50 mililitros y que valen barato. Yo a mí este me ha costado unos 12 dólares canadienses, unos 9 euros por ahí, 7 euros, 8, 8 euros, 8, 9 euros. Por ahí lo compré en Rumania este verano, en la misma página web que se llama Dubai Collection, donde compro un montón de perfumes. Y bueno, por el nombre, el frasco es muy básico, es económico. Y por el nombre Piquirós ya sabemos que se parece al perfume de Tom Ford, Ross Prick. Y vamos a hablar de las notas. Bueno, si tengo que definir este perfume en tres palabras, bueno, es un rosado pachulístico especial. Y bueno, tiene rosa por doquier. Es un perfume muy, muy cargado de rosa, pero en la apertura tiene notas especiadas. Tiene una pimienta asiática. Tiene cúrcuma también. Pero, y abre muy especiado. Abre, bueno, nada más atomizarlo, hay una mezcla de especias ahí que, bueno, inundan tu nariz, tu olfato. Y bueno, la apertura es un poco agresiva, que digamos. Invasiva. Agresiva, invasiva, no es placentera. Porque hay demasiadas notas especiadas, casi casi balsámicas. Pero no debe secarse y te surge la triple carga de rosa que tiene este perfume en el corazón. Tiene rosa de mayo, rosa búlgara, rosa turca. Bueno, tiene rosa por doquier y se une enseguida, no llega a secarse y se percibe la rosa. De hecho, la nota protagonista de este perfume es la rosa, como su nombre lo indica. Y a pesar de que hayan pasado 5 o 10 minutos después de atomizarlo, se sigue percibiendo bastante invasivo. Y luego se seca y se le une la nota perrosa de patchouli. También hay carga de patchouli aquí por doquier. Es una rosa perrosa, es una rosa patchulística, es una rosa heavy, es una rosa pesada. Que digamos, entonces tienes que disfrutar la nota de patchouli y también tienes que disfrutar la nota de rosa. Y también se le une la tonka. La apertura no es muy placentera, no sería una compra ciega segura. Pero luego en el secado, o sea, muy en el secado, después de 20 minutos, 25 minutos, es donde pasa la magia. Se calman las notas especiales de apertura. La rosa, pues, se vuelve un poquitín más fina. El patchouli también se calma un poquito y surge un poco también la tonka. Y bueno, se vuelve una rosa placentera. Ya sabemos que los perfumes duplos, los perfumes clones, no consiguen mucho o no quieren, no sé, emular la apertura. Entonces muchos perfumes clones en la apertura no se van a referir mucho al perfume original. Sin embargo, en el secado sí. El secado de este perfume es un secado placentero, es una rosa bonita, hay bastante armonía después de esa media hora. Si tú superas esa media hora de apertura que es infasivo y muy marcadas las notas especiales, luego pues ya se vuelve una rosa más placentera, una rosa más equilibrada que digamos. Y bueno, en conjunto es un perfume rosado, muy patchulístico, muy teroso, muy especial. Tiene incluso matices muy aromáticos por aquí a cúrcuma de la apertura. Yo le noto incluso matices cítricos, no sé de dónde le vienen. Muy, muy amaderado, bueno, por la carga de patchouli también. Y bueno, muy, 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 muy rosado. Incluso los matices especiados que acompañan la rosa a todo el desarrollo del perfume, incluso casi casi rondan el lado balsámico. Esa cúrcuma casi casi que lo lleva en un lado balsámico amargo, ¿no? Es una rosa como especiada, balsámica, amarga. Ya os digo, conforme va secando, se va calmando aquel matiz de la apertura, pero hay muchas notas especiadas en la apertura. Hay mucha pimienta, mucha cúrcuma. Y bueno, pues el perfume es rosado, es amaderado, es aromático, es patchulístico, es teroso, sofisticado. Huele a perfume de alta gama, se parece mucho a Rosprit de Tom Ford, pero yo aquel lo veo más sofisticado. No es idéntico, idéntico, pero trae un gran parecido con Rosprit. Y bueno, pues es más, más sharp. Las notas no son tan bien mezcladas que aquel, pero sigue teniendo el ADN de Rosprit, de Tom Ford. Y bueno, te cuesta económico. Si quieres probarlo, si quieres disfrutarlo, ok, no te vas a llevar la calidad de Tom Ford por este dinero. Claro está, pero bueno, comparten ADN, hay gran parecido entre estos dos perfumes. Sin llegar a ser iguales del todo. Y bueno, los voy a comparar y os voy a traer reseña individual. Si no encuentro mi decant, pues me paso otra vez por la tienda. Pero el de Tom Ford lo he probado infinidad de veces y sé cómo huele. Los dos comparten ADN. Los dos son perfumes rosados, especiados, patchulísticos, terosos. Este se parece bastante al de Tom Ford. En cuanto a la duración y la proyección de este, todavía lo he llevado unas cuantas veces, pero no días enteros. Con lo cual no me doy cuenta exactamente de la duración. Lo voy a llevar más días, lo comparo con el de Tom Ford y vuelvo con una reseña individual. Pero si disfrutas el ADN de Prick Ross, por ahí va. Son de la misma familia, son hermanos, perfumes hermanos. El siguiente perfume se llama Baracat Rouge 540 Extract. Es de la misma casa, Fragrance Ward. Y bueno, es Dupe de Baccarat Rouge 540 Extract. Es el frasco de 50 mililitros, el mismo frasco minimalista. Os dejo por aquí el frasco de 100 mililitros, que es el frasco más bonito. Y bueno, pues este perfume. Vamos, este perfume es igual que Baccarat Rouge 540. Trae el mismo vibe, aquel azafrán. Que aporta aquel vibe metálico, pero dulce. Aquela nube de azúcar también. También las almendras, aquellas almendras de apertura. La rosa, el jazmín, las notas amaderadas. Bueno, y el mismo dulzor que tiene Baccarat Rouge. Trae un gran parecido. El inconfundible matiz de ámbar gris. Y bueno, pues el mismo matiz, los mismos vibes. Y bueno, ya desde ahora os digo que trae, pues no sé, 90-95% de parecido con el Baccarat Rouge. Y también me ha costado, pues el mismo precio que el anterior, unos 8-9 euros. El frasco de 50 mililitros. El frasco grande ya de 100 mililitros. Es un frasco más bonito, más sofisticado y es más caro. Yo compré el pequeño porque tengo varios clones, varios dubs de Baccarat Rouge en mi colección. Y bueno, quería probar este también, pero no quería comprar un frasco grande porque ya tengo un montón de frascos grandes. Ya mi colección de perfumes es bastante elevada. Tengo muchos perfumes y no quería añadir más frascos de 100 mililitros a mi colección. Así que bueno, si te gusta Baccarat Rouge, este te va a gustar. Tampoco lo he llevado mucho, con lo cual no os puedo decir mucho de duración y proyección. Pero lo voy a llevar y vuelvo con una reseña completa y una comparación en cuanto a duración y a proyección. Pero por ahora me parece un buen dubs de Baccarat Rouge 540 extractor. El siguiente perfume es Baraclat Rouge 540, que es dubs de Baccarat Rouge. ¿Por qué compré estos perfumes? Porque me habéis pedido mucha opinión sobre estos perfumes. Y bueno, dije, lo voy a comprar. Bueno, este me ha costado igual que el otro, 8 o 9 dólares y bueno, spot on. Un dubs de Baccarat Rouge 540, el mismo dulzor, la misma nube de azúcar dulce, aquel jazmín, el ámbarud, el ámbar gris, aquel azúcar, el ambroxan, bueno, el musgo, aquel matiz muscoso. Sí trae el mismo matiz metálico que aporta el azafran a todos los perfumes y es bastante marcado. Es un perfume que es igual a Baccarat Rouge 540. Comparte notas y va por el mismo estilo y trae un gran parecido. Es amaderado, es dulce, es aromático, es cálido, es aquel matiz metálico, aquellas flores blancas. Y bueno, incluso balsámico diría yo y muy, muy ambarado, pero un ambarado dulce. Y huele riquísimo. Oigan, aunque hay un montón de dubs de Baccarat Rouge y está uno hasta el moño o una hasta el moño del olor a Baccarat Rouge, porque en todas partes, vayas donde vayas, sobre todo en Europa, porque en Europa la cultura de los perfumes como que es... La gente no sale a la calle sin llevar perfume, no sé. Es más avanzada, se usan más perfumes, por lo menos que aquí en Canadá, ¿no? Y entonces la gente no usa... Y se echan perfumes, ¿no? No como aquí, porque todavía por ahí no hay aquella política de no usar perfumes en oficina, en hospitales, todavía se sigue usando. Con lo cual, bueno, pues lo vas a oler, vayas donde... Yo creo que no, si vas a comprar, si vas a un sitio con mucha gente, alguien va a llevar el Baccarat Rouge o un dupe. Pero a pesar de estar hasta el moño del ADN del Baccarat Rouge 540, debo reconocer que este perfume es un gran perfume. No sé lo que dura porque lo he llevado tres o cuatro veces y mezclado con otros perfumes y no me di cuenta de la duración, pero lo voy a llevar varios días, lo voy a analizar y vuelvo con una reseña individual. Pero por ahora, quien ama el ADN de Baccarat Rouge 540, pues el de Fragrant Thor es un gran dupe. El siguiente se llama... Os dejo por aquí la cajita y os dejo por aquí el nombre porque no sé si soy capaz de pronunciarlo. Y bueno, es dupe de Carolina Herrera 212 Sexy. Y bueno, me ha costado igual 8 o 9 euros, todos comprados en Dubai Collection en Rumanía. Y vamos a ver, este perfume tiene pimienta, tiene notas cítricas, tiene algodón de azúcar, tiene flores, rosa, gardenia, pero también tiene caramelo, tiene almiscle, patchouli, tiene violeta, es un poco atalcado, es amaderado. Es un perfume muy, muy polifacético. Es un ADN perfumístico, bajo mi punto de vista, muy versátil, muy evadero. Nada más atomizarlo, te abre con unas notas cítricas muy dulces porque enseguida se une el algodón de azúcar a las notas cítricas de apertura. La nota de pimienta no es muy marcada. Se nota, pero no es muy marcada como en otros perfumes. Están ahí las flores que le dan más versatilidad y a pesar de llevar caramelo, vainilla, lleva también almiscle en la base, lleva patchouli. Y bueno, lleva violeta que le aporta un vibe bastante atalcado, con lo cual es un perfume muy versátil, un perfume que se puede utilizar a la oficina. Es un perfume que se puede utilizar en sitios, sí, es sexy, pero al mismo tiempo trae aquel punto de versatilidad que le permite usarlo en sitios cerrados con muchas personas o trabajando en la oficina o eventos donde hay mucha gente y tú no quieres atosigar al que está al lado. Y a pesar de llevar aquí la nota de caramelo, aquí el algodón de azúcar, como en la base lleva almiscle, es un perfume dulce, almisclado. Aquí a violeta le aporta el matiz atalcado, es también cítrico, es floral, muchas flores blancas. Y bueno, es bastante amaderado porque en la base también lleva maderas y bueno, las maderas, el almiscle, incluso el patchouli. Y las flores lo vuelven, frenan mucho el dulzor y lo vuelven muy versátil que se puede utilizar todo el año. Este lo he utilizado más, no tiene, tengo que utilizarlo más para darme cuenta exactamente de la duración, pero no es un perfume que llena habitaciones, no es un perfume bomba atómica en duración y proyección, pero tampoco es íntimo. Se nota, deja huella y es placentero, pero sin negar a atosigar y a molestar y tampoco es invasivo. Este es de La Apertura, es una maravilla perfumística. Qué bien huele y versátil. Así que bueno, si amas el de Carolina Herrera, 212 Sexy, bueno, pues este va por el estilo y te cuesta 10 dólares. También tengo el frasco de 50 mililitros por el mismo motivo, pero os dejo por aquí la foto con el frasco grande. Fragrance Wear tiene muy buenos perfumes y los frascos de 100 mililitros son muy bonitos, muy sofisticados. Tengo algunos en mi colección, aparte de estos, y me gustan mucho los frascos grandes, son de gran calidad. Estos son frascos y empaques minimalistas, low cost, pero es el mismo aroma, o sea, tú disfrutas del mismo aroma. Si no te hace falta tener un frasco muy bonito en tu colección, puedes optar por los frascos de 50 mililitros que te cuestan 3 veces más o incluso a veces menos de lo que te cuesta el frasco grande y bueno, pues disfrutas del mismo aroma. Y nada, no me veo más, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé qué vídeos voy a traer a continuación. Tengo unas jueguitas perfumísticas escondidas en mi colección que no son mencionados muchísimo en YouTube y creo que a lo mejor el próximo, uno de los próximos vídeos voy a traer perfumes así, o sea, un top, un haul de perfumes así. Y tengo que reseñar algunos árabes que están en mi colección ya desde hace tiempo y no les tocó el turno. Y bueno, pues tengo que ponerme manos a la obra y traer más reseñas individuales de perfumes árabes. Y nada, no me veo más. Gracias por verme, por estar aquí, por todo el apoyo que me estáis dando. Disfrutar de la vida que son dos días y uno ya se fue. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Besitos. Gracias. 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 Gracias.